Oigan, aunque Anabel Ferreira desde que no tuvo hijos biológicos cuidó y protegió como si fuera suyo al actor Alberto Estrada. Ya nos platica. Mucho se llegó a especular que Anabel Ferreira tenía una relación con un joven mucho menor que ella, de nombre Alberto Estrada. Tiempo después de este rumor dio un giro inesperado, pues se dijo que este chico era nada más y nada menos que el hijo de la actriz, a quien había abandonado en Guadalajara cuando era pequeño. No, no es mi madre biológica, yo tengo una madre, tengo mucha madre porque tuve dos, ¿no? Mi madre, tengo una madre sensacional, una madre preciosa que vive en Guadalajara, que no cambiaría por nadie. Obviamente Anabel tiene su lugar, pero cuando yo llego aquí a México, yo entro a una obra de teatro donde Anabel ya estaba confirmada como actriz, solo que yo me quedo con un personaje donde interpretaba yo el hijo de Anabel Ferreira. Y de ahí empezó todo, mamá, hijo, mamá, hijo, mamá, hijo. Y nos agarramos un cariño muy grande, ¿por qué? Porque ella no tiene hijos. Y yo venía de Guadalajara y yo estaba solo aquí. Aseguró que lo único que los une es una gran amistad entre ambos y una profunda admiración. No hay un lazo sanguíneo, no hay un lazo sanguíneo. Es uno, a mi punto de vista, y te lo digo en la mejor forma de decir las cosas, es uno de los amores de mi vida. Que la quiero mucho, la adoro mucho, la admiro como actriz, es un monstruo y como persona también. Así como un amor de mi vida es mi madre, una novia, una maestra de primaria, son amores. Todos tenemos amores de diferente manera, así es. Agradeció que la actriz lo haya apoyado en momentos de soledad y lo haya impulsado también a continuar con su sueño de ser actor. Es sensacional, yo que la conozco desde hace, ya más de 10 años, te puedo decir que es sensacional vivir con ella. Tratarla, bueno, es una gran amiga, siempre va a estar conmigo, siempre va a estar, es una historia muy especial. Nunca, es una cosa que a mí nunca se me va a olvidar, es una cosa que siempre voy a tener en mi dentro, de mi corazón. Y yo creo que a ella tampoco se le va a olvidar. La amistad que nos une, y que nos unió muchísimos años. Eso bonito. Yo no entiendo, o sea, pues fue su mamá nobre de teatro, ya por eso dice que es su hija, su hijo, parece ilógico absolutamente. Bueno, aclara que no tuvieron un romance como se estuvo, como le estuvieron achacando. No, no se puede. Ay, puede pasar. No, sí puede pasar, sí puede pasar que una mujer de edad ande con un romance. Bueno, no, o sea, no creo, no creo. Ah, entre ellos específicamente no creo. Pero, este, pero a ver, ¿no te parece un poco ilógico? A ver, ¿hay mi hijo? Porque en un nobre de teatro fue su hijo. No sé, se quiere. Entonces, entonces cuando vea a Derbez va a decir, mi marido, porque el lunes que él fue su marido. No, no, bueno. Ay, Gustavo. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.